Da inicio la segunda parte de acá del partido entre Dragons FC y Club Celtic de Seattle. El marcador continúa 0 por 0. 0 para Celtic Club y 0 para Dragons FC. El equipo de Dragones y Celtic empatan 0 a 0. Aquí vemos que se perdió una oportunidad el equipo de Celtic. Así pues, el marcador continúa 0 por 0. Y ya está. Bueno, también hubo otra oportunidad aquí de la niña número 15 creo. Así, le quedaba solo y pues, falló. Las dos oportunidades que fallan al principio del segundo tiempo y pues, como dice un dicho muy común, el que perdona pierde. Y pues, el partido está para los dos equipos. Los dos equipos han tenido un par de oportunidades y marcador 0 a 0 pues, los dos equipos están jugando igual. Entonces, aquí la oportunidad está para ambos equipos. Ok. Que si, que si tienen la oportunidad los dos equipos acá de ganar el partido. Que si, que si, que si, que si, que si. ¡Gracias! 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 ¡Te vas a matar! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Beautiful! ¡Gracias! 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 ¡No está ¡Gracias! ¿Aquí? ¡Hustle, hustle, hustle! ¡Suscríbete! 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 Bueno, otra oportunidad acá que es de la niña número 18 del equipo Celtic. Le pega alto frente del arco y termina el balón perdiendo ese sangre de fuerza. El barcado continúa cero para Dragon, cero para Celtic. El barcado continúa rotando el manchero ala. El barcado continúa un sartén en la de los bolestros. La de los colores se descarbran lejos. ¿Él bien? El barcado continúa con su tierra. Si, es el barcado continúa. ¿Qué es el barcado intercambio? El barcado continúa un lazo. El barcado continúa con un barcado continúa. ¡Suscríbete! 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 Bueno, acá otra tremenda jugada también del equipo de Dragons. Malone termina aquí pegando al poste derecho. Un saludo ¡Oh, Ja! Y ¡Se acer de un saludo! Cuídeme, 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 cuídeme. ¡O, impecable! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 En los últimos minutos de este partido se ha puesto intenso porque ambas niñas han subido el volumen de juego y están tratando de de anotar el gol pues el que anote el gol este va a ganar o a lo mejor este partido está para un 0 a 0 o un 1 a 0 entonces los dos equipos ya empezaron a subir el volumen de juego y esto hace que haya entradas más fuertes y pues la niña pues ya ya se levanta no creo que haya pasado mayor no creo que haya pasado mayor el golpe que recibió el golpe que recibió ¡Suscríbete! 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 El refiri está marcando la batalla. No, no, acá, pues creíamos que había falta dentro de las 18.50, pero aquí consulta con su línea y parece que no. No, porque todos creíamos que podría ser un tiro a las 18 o un tiro a 12 pasos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.